Les traemos un informe urgente sobre la seguridad de nuestro país. Las fuerzas militares y de policía han activado sus alarmas tras detectar seis posibles acciones terroristas planificadas por las disidencias de las FARC durante la COP16. Atención ciudadanos, un documento reciente revelado en el bloque regional de congresistas del Valle del Cauca ha puesto sobre la mesa las localidades más críticas. Las alertas se concentran en Cali, Jamundí y Yumbo, así como en los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao. Es un momento que demanda toda nuestra atención. Las posibles acciones identificadas son alarmantes. Vamos a desglosarlas. 1. Jamundí. Se prevé un ataque a un puesto de control por parte de la estructura conocida como Franco Benavides. 2. Yumbo. Dos amenazas están bajo la mira. La activación de un artefacto explosivo improvisado y un ataque a una patrulla, ambos atribuidos al frente Jaime Martínez. 3. Cali. En esta ciudad se ha detectado la posibilidad de ataques, de que se utilicen drones para realizar ataques, lo que presenta un cambio significativo en las tácticas. 4. En Suárez. Buenos Aires y Santander de Quilichao se contempla el lanzamiento de artefactos explosivos desde un vehículo, nuevamente por el frente Jaime Martínez. 5. Y quinto, finalmente existe la amenaza de un carro bomba activado por el bloque Jacobo Arenas, quien estaría ofreciendo recompensa para incentivar la participación en estos ataques. Esta información subraya la importancia de estar alerta y de actuar de manera proactiva. Las autoridades están trabajando incansablemente para desarticular estos planes y garantizar la seguridad de todos. Es crucial recordar en este momento que la colaboración de la ciudadanía es fundamental. Las fuerzas del orden dependen de nuestra vigilancia y reporte de cualquier actividad sospechosa. No se trata solo de un problema de seguridad, es un llamado a la unidad y la responsabilidad colectiva. Las instituciones están preparadas y cuentan con estrategias de prevención. Además, se han intensificado las operaciones de inteligencia en las zonas de riesgo. Pero cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Manténgase informado, comparta esta información y no dude en contactar a las autoridades si ve algo fuera de lo normal. En resumen, la seguridad es una tarea de todos.